¿Tienes unos Converse viejos, chamagosos y descoloridos? ¿Quieres darles vida y color y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, hoy te voy a enseñar a cómo pintar tus tan queridos y descoloridos Converse para que se vean como nuevos. Y para ello vamos a necesitar un par de Converse descoloridos. Agua y papel de china. Del mismo color que tus Converse. En este caso, rojos. Primero que nada, debes de lavar tus Converse con agua y jabón que no contenga blanqueador para que no estén apestosos y podamos trabajar en un ambiente agradable, libre de olores. Ya que tus Converse están limpios, secos y sin olores, vamos a tomar el papel de china y cortarlo en pedazos, seis u ocho. Tomas un pedazo de papel y lo haces bolita. Remoja el papel en agua y comienza a pintarlos teniendo mucho cuidado. Listo. Los Converse ahora tienen vida y color. Para que no te pase esto, ni esto. Te recomiendo usar guantes de látex y que tengas mucho cuidado a la hora de pintarlos o que le pongas un pedazo de masking tape para que la pintura no se corra. Quiero agradecer a mi sobrino Poncha Simpson por esta gran idea. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y vota. Recuerda que la diversión es gratis. Y ahora, a lucir los Converse. Chao.